Que te vas a ir de mi amor Pues anda y vete Preferiste tú lo mal de mi amor Pues anda y vete Ya no existe para mí el amor Que tú me diste No tomaste tú en cuenta mi dolor Pues me olvidaste Fue por capricho Fue el fracaso más horrible de mi vida En el momento más difícil de mi vida Necesitaba más de ti Y te alejaste Y hoy estoy solo Sobresaliendo de esta estúpida mentira ¿Por qué quieres destruir mi vida? Si nos juramos amarnos hasta el fin Fue por capricho Fue el fracaso más horrible de mi vida En el momento más difícil de mi vida Necesitaba más de ti Y tú te fuiste Y hoy estoy solo Sobresaliendo de esta estúpida mentira ¿Por qué quieres destruir mi vida? Si nos juramos amarnos hasta el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!